¿Qué son los sueldos congelados desde diciembre del 2019? Visto. Los sueldos congelados desde diciembre del 2019. La discontinuidad en las negociaciones paritarias. Las propuestas iniciales del Gobierno Provincial no han superado el 10% de aumento en el salario. Anteriormente, la propuesta había sido de un 3%. No hubo respuestas concretas en la convocatoria a paritarias docentes para discutir acerca de los salarios de activos y pasivos. Según lo anunciado, el pago del mes de junio se concretará después del 13 de julio. El Gobierno Provincial anunció el descuento por el reclamo de mejores condiciones de trabajo. El interés y apuro del Gobierno Provincial por volver a las aulas luego del receso invernal. Considerando las responsabilidades que asumimos como docentes al continuar con la educación de nuestros estudiantes desde la virtualidad, trabajando con mayor disponibilidad de tiempos, de materiales y recursos, que desde la presencialidad, a partir de la situación mundial de la pandemia COVID-19. Las propuestas de aumento salarial hechas por el Gobierno Provincial en la discusión paritaria de febrero del 2020 demostraron desprestigiar el lugar y el valor del trabajo docente. Los docentes asumimos el compromiso y responsabilidad de llevar adelante reuniones, debates, acuerdos para trabajar acerca del exceso de normativas enviadas por el Ministerio, sobre las prácticas docentes, entre otras, trabajando los contenidos pedagógicos, adaptándolos a las aulas virtuales, para construir juntos las maneras más apropiadas para que nuestros alumnos y alumnas no pierdan su derecho de continuar con sus estudios y avanzar en su carrera docente. Los docentes aportamos nuestros recursos para tener servicios de Internet que puedan soportar tanto tráfico de datos y, además, actualizando hardware para poder estar conectados con nuestros estudiantes y dar respuestas a sus demandas educativas. Adecuamos formatos y formas para garantizar accesibilidad y derechos. Se modificaron los horarios de comunicación, atendiendo pedidos las 24 horas. Muchos se han visto con la necesidad de acercarles a los estudiantes materiales impresos, dispositivos y demás recursos por carecer de los mismos. Directivos y personal de la institución han garantizado con la organización de espacios y tiempos la entrega de alimentos. El salario tiene carácter alimentario, por lo que no puede abonarse en cualquier momento del mes incumpliendo con la normativa vigente. La Constitución Nacional es la principal fuente de todas las leyes. Ninguna norma puede contradecir los principios y derechos contenidos en sus enunciados. Es por ello que exigimos 1. Apertura de paritaria 2. Cronograma de pago que se adecue a las normativas vigentes 3. No descuento como consecuencia del reclamo de las condiciones laborales 3. Convocatoria al Comité Mixto de Salud y Seguridad 4. Atención a las necesidades de dispositivos tecnológicos 5. Y conectividad para todas y todos los estudiantes de distintos niveles y modalidades en los más diversos contextos geográficos 6. Prioridad y responsabilidad en las decisiones para con el trabajo docente 4. Cronograma de pago que se orienta a las maneras en los valores